Para terminar hermanos, nosotros en Amazonas tenemos 20 millones de hectáreas, defendemos hasta ahora desde el año 2009, también defendimos porque salían paquetazos que afectaban directamente a los pueblos indígenas de los territorios y hubo derramiento de sangre. Los pueblos indígenas salieron a luchar pacíficamente, pero pacíficamente se había vuelto la matanza, la derrame de sangre pasó. Eso se ha visto a nivel mundial y en el mismo capital Lima se ha visto. En el Amazonas no solamente existe el bosque, existen seres humanos, seres humanos como ustedes, autoridades de Lima que existen igual. Entonces con eso quiero decir hermanos, todos los hermanos aliados que están presentes acá, jóvenes, hay que defender el bosque, el territorio y así mismo a los pueblos indígenas porque eso nos va a servir para el bien de todo el mundo. Hay hermanos procesados, acá estamos frente al Palacio de la Justicia, que hagan verdaderamente el juicio que existen verdaderos culpables como el doctor Alan García, así nos decíamos, Mercedes Cabarillas, yo de Simón, son culpables, pero ahora prácticamente dedican a los hermanos indígenas porque defienden el bosque, su territorio. Eso no debe ser. Si queremos hacer verdaderamente justicia, que hagan esa justicia.